Nacional, España. Destrozan a golpes el rostro y las manos de una imagen del corazón de Jesús. El pasado jueves 4 de junio, en la Roda, Sevilla, entre la 1 y las 2 de la madrugada, como barajan las investigaciones, unos individuos han asaltado el monumento dedicado al sagrado corazón de Jesús y han destrozado a golpes el rostro y las manos de la imagen. Los vecinos, alertados por el ruido, comprobaron el suceso una vez realizado. El modus operandi de los autores fue utilizar un adoquín arrancado de los alcorques cercanos a la plaza y, con este elemento, encaramarse a la imagen y golpearla hasta destruir la cabeza y las manos en mil pedazos, como apunta a ABC el alcalde de la localidad, Juan Jiménez, que se ha mostrado compungido ante estos terribles sucesos que califica como actos terroristas contra el pueblo. Señala que la Guardia Civil y la Policía Local ya lo están investigando para intentar localizar a los autores. El alcalde ha declarado que lo reconstruirán totalmente y mandaremos un mensaje de tranquilidad a los vecinos para que no hagan conjeturas y dejen trabajar a las autoridades. En las fiestas de la Virgen del Rosario del mes de octubre de 1952 se inauguró este monumento, el único que existe en la roda, que es un símbolo para los vecinos de la localidad. Se sitúa en la plaza que lleva el nombre de esta advocación consagrada a España en 1919 por el rey Alfonso XIII y que es la más emblemática del pueblo.